Buenas tardes, estoy en comunicación con el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el almirante Jorge Montoya, que actualmente es candidato a Vicepresidente de la República en la lista de Renovación Popular y también es candidato a Congresista Nº 1 por el Departamento de Lima. Jorge, muchas gracias, muy amable como siempre en acceder a la entrevista. Gracias, concluida por la entrevista. Hace poco surgió un rumor de que los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas no podrían votar el domingo 11 de abril en las elecciones peruanas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, ese rumor ha corrido por las redes y por las calles también, pero he hecho la consulta directa y no hay ninguna restricción para tal cosa. van a dar facilidades para que puedan desplazarse a votar todos los miembros de la Fuerza Armada de manera rotativa para los que están de servicio. Ah, o sea, no va a haber restricciones en ninguna parte del país para que los uniformados, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú, puedan emitir su voto. Así es, la decisión de la inamovilidad no es del presidente, es del jefe de comando conjunto.